Finta de fresa que navega Un centenario se cuelga La suela ensangrentada Y no es por la guerra Trae pajada una cuarenta Puesta por si hay un problema Las balas nunca se atoran Si traen manos correctas Prende un gallo y jalo guitarras Un trago exótico y pa' cruzarlas Un pase del bobalón Y la treinta y tres no falla El béisbol es mi deporte Por eso a los gringos les meto home runes Un puño de fresa y me pierdo Con el equipo vayan los encerrones Su compa Oscar Maidon Y con esto nos vamos bien resto compa Polo Yes sir compa Oscar Puro Mexicali Y arriba Jalisco viejo No es cualquier vida que cargo Le he aprendido con los años Mi afa me dio la licencia Pa' seguir operando Un abrazo mando al cielo Pa' mis tíos y mi padre Se fueron en el camino Que padre Dios me los guarde Prende un gallo y jalo guitarras Un trago exótico y pa' cruzarlas Un pase del bobalón Y la treinta y tres no falla El béisbol es mi deporte Por eso a los gringos les meto home runes Un puño de fresa y me pierdo Con el equipo vayan los encerrones Y la treinta y tres no falla